Tenga mucho cuidado con aquellas personas en las que usted pone la vida de sus mascotas. La Secretaría de Salud alerta sobre prácticas irregulares de esterilización en caninos y felinos y recuerda que estos procedimientos solo pueden realizarse en clínicas veterinarias autorizadas. Son varias las denuncias que la Secretaría de Salud de Medellín ha recibido en los últimos días respecto a sitios como casas y salones comunales que, sin cumplir con las condiciones sanitarias, realizan procedimientos de esterilización de perros y gatos. Por bajos costos promocionan el servicio de esterilización quirúrgica de estos animales, causando riesgos tanto para el bienestar animal como para la salud pública por el inadecuado manejo de los residuos. Los servicios suelen promocionarse en afiches ubicados en postes y redes sociales, por lo cual las autoridades recuerdan que una esterilización requiere de un veterinario y del uso de un quirófano. Estas condiciones solamente se dan en establecimientos veterinarios como clínicas, debidamente autorizadas por la Secretaría de Salud de Medellín, los cuales se identifican con los respectivos sellos o adhesivos de concepto sanitario que se emiten desde esta entidad. A los veterinarios que incurran en prácticas irregulares, la Secretaría de Salud compulsará copias al Consejo Profesional de Medicina Veterinaria. Este año ha clausurado 30 establecimientos veterinarios por desacato de las normas sanitarias.